El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a traicionar a España. Que España forma parte de la OTAN es algo que todo el mundo sabe. Sin embargo, lo que quizás no sea tan conocido es que el paraguas militar de la OTAN no cubre a Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas en la costa norte de África, a pesar de que la primera es española desde 1580 y la segunda desde 1497, por lo que ambas son plena y constitucionalmente parte del territorio español. Y es que según reza el artículo 5 del Tratado de Washington, los estados miembros de la OTAN responderán de manera conjunta a cualquier ataque armado contra el territorio de uno de ellos. Sin embargo, hay una cláusula a este artículo. Esta especie de todos a una solo será aplicable cuando dichos ataques tengan lugar en Europa o en Norteamérica, o en territorios insulares del Atlántico Norte del Trópico de Cáncer. Esta cláusula dejaría en limbo a Ceuta y Melilla. Las Islas Canarias sí que estarían cubiertas por el paraguas de la OTAN, puesto que pese a estar geográficamente en África, se trata de territorios insulares al norte del Trópico de Cáncer. Hace solo unos días, la Comisión de Defensa del Congreso tumbaba la propuesta de incluir a las ciudades autónomas bajo la protección de la OTAN. Esta propuesta era registrada por Vox después del conflicto con Marruecos y la entrada de miles de inmigrantes irregulares en Ceuta, a consecuencia de la estancia en España del líder del Frente Polisario. La formación de Abascal defendía que ante una eventual agresión marroquí, ambas ciudades no estarían amparadas por el paraguas de la OTAN. Vox criticaba que ni Ceuta ni Melilla tuvieran esa protección militar de los socios de la OTAN, lo que equivaldría a que ante un ataque o invasión de Marruecos, no se activaría el mecanismo de alianzas y defensa común de los países firmantes del Tratado de Washington. Tercera cuestión, este lunes nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa a la Comisión de Defensa, una proposición no de ley para que Ceuta y Melilla queden incluidas en el paraguas protector de la OTAN, mediante la modificación del artículo 6 del Tratado del Antico Norte y como saben data de abril de 1949. Pues bien, sorprendentemente el Partido Socialista votó ayer en contra de esta propuesta, una postura que desde Vox encontramos inexplicable y contraria a los intereses de España. En este caso, contraria a los intereses de proteger nuestras ciudades autónomas y a nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla ante posibles agresiones. Posibles agresiones que, como ustedes pueden imaginar, no requieren mucha creatividad para imaginarse en un futuro. Es una tradición más del gobierno de Sánchez a millones de españoles a los que no les ofrece ni un escudo social, ni siquiera un escudo defensivo. El único escudo que conoce este ejecutivo es aquel que blinda a la Moncloa para su uso y disfrute. Fíjense, Marruecos, además de que ha hecho una política muy brillante, ha conseguido aliados muy firmes, los más potentes que podía conseguir, que además va a llevar a cabo políticas que nos va a perjudicar gravemente a España y muy especialmente a las Islas Canarias en todo el desarrollo que va a llevar a cabo en el Sáhara, como le digo, podemos estar hablando durante mucho rato. Y no solamente eso, sino que ha conseguido convencer a una parte de la población, y así lo dicen las últimas encuestas, de que, oye, ¿para qué queremos Ceuta y Melilla? Si va a ser un problema. Mejor se lo demos ya. Fíjense ustedes que Marruecos rutinariamente reclama a Ceuta y Melilla desde hace años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ustedes podrían decir, hombre, pero lo dicen antes diplomáticos que son expertos en política internacional. Ustedes creen que el diplomático de las Islas Fiji o de las Islas Tonga es experto en política nacional? A lo mejor no sabe ni siquiera dónde está lo más seguro Ceuta y Melilla. Pero el mensaje va calando y pagando a lobbies en Estados Unidos para que ese mensaje vaya calando. Ojito, estamos jugando con fuego una vez más. Yo no digo evidentemente que tengamos que enfrentarnos directamente con un vecino con el que tenemos que intentar llevarnos lo mejor posible, pero sí tenemos que ser mucho más asertivos, mucho más firmes y saber lo que hay detrás en muchísimos aspectos. Y que tiene una astucia con esa mentalidad suya muy a largo plazo que nos puede minar y nosotros no nos damos cuenta de que nos está minando. Y como digo, con campañas de desinformación muy brillantes. Y lo vimos, la desinformación que llevaron a cabo sus periódicos en ese momento, los periódicos marroquíes, con imágenes falsas, pero difundidas por todo el mundo para hacer daño a España. Y nosotros, en la mayoría de los casos, no fuimos capaces de reaccionar con la suficiente celeridad. Y como ha dicho usted, y lo peor de todo son los españoles que se creen esos mensajes y encima atacan a la propia España. Eso es lo peor de todo. ¿Crees que el gobierno de Pedro Sánchez entregaría a Ceuta y Melilla a Marruecos con tal de mantenerse en el poder? Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más vídeos como este.